Ahí estamos grabando. Listo. Bueno, ahí quise buscar un ejercicio, se acuerdan que el otro día habíamos hecho el del examen, que se trataba de verificar si la recta era paralela al plano, si no era paralelo al plano, encontrar el punto de intersección entre la recta y el plano. Y si eran paralelas la recta y el plano, encontrar la distancia que había de la recta al plano. Bueno, fíjense. Yo lo que hice es proponerle este ejercicio. Calcular la distancia entre los planos. Calcular la distancia entre los planos. O sea que, tenemos dos planos que son paralelos. Fíjense. Dos planos paralelos. Miren. Fíjense. Chicos, ¿me pueden decir las componentes del vector? El plano P1, 3, 3, 6 y 2. 3, 3I, 6J, 2K. Muy bien. ¿Y P2? Las mismas. Exacto. Muy bien. Entonces tenemos, fíjate, le pongamos N1 y N2. N1 y N2. Entonces, estos serían los vectores normales a cada uno de los planos. En este caso son los mismos. Puede ser que uno sea combinación lineal del otro. En este caso me dieron directamente igual. Pero, por ejemplo, ¿qué les acabo de decir yo? Si yo tengo que uno de los vectores es 3I, 6J y 2K. Otro vector, ¿no? Que pertenece a un plano paralelo. Al cual este sería el vector normal. Y podría ser, mira, 6I, 12J y 4K. Ah, ¿qué pueden observar ustedes acá, chicos? ¿Qué pueden observar? Miren. También son los mismos vectores. Sí, o sea, son... O sea, iguales, iguales no son. Que son múltiples. Podríamos decir, ¿no? Que uno es combinación lineal del otro. Que, por ejemplo, yo puedo obtener a N2 como dos veces N1. ¿Están de acuerdo? ¿Ven? Perfecto. Sí, profe. Esto es una de las formas, darse cuenta rapidito, si son paralelos o no. Porque en este caso, ponle que este sea, que a este le pongamos N1, ¿no? Y acá yo tenga N2. ¿Cómo tienen que ser los vectores normales para que los planos sean paralelos? Paralelos también. Paralelos también. Exactamente. Muy bien. Buenísimo. Eso es lo que tendríamos que ver primero. Bueno, acá vemos que son paralelos. Como para repasar, ¿cómo se daban cuenta ustedes que dos vectores son paralelos? ¿Se acuerdan de la unidad número 1? Cuando dividamos sus componentes, 1 sobre la O, las componentes de X de 1 sobre la componente de O, aquí tendría que dar una proporción. O sea que en este caso, tendría N1X, N1I, N1Z. Esto dividido en N2X, N2I, y N2Z. Exactamente. Esto tiene que dar una contante. Perfecto. Muy bien. Un valor contante. Buenísimo. Muy bien. ¿Cuánto nos daría la contante si nosotros hacemos esto acá? Uno. 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 Sí, señor. Muy bien. Perfecto. Buenísimo. Ya sabemos que los vectores son paralelos, entonces los planos son paralelos. P1 es paralelo a P2. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es encontrar la distancia que hay entre ellos. Entonces, ¿cómo se les ocurre que encontremos la distancia? ¿Qué dicen ustedes? Algo parecido a lo de la recta que había explicado el otro día. A ver. ¿Qué dicen? Mirá. Una ayuda. Yo lo que podría hacer es encontrar una recta que sea como a los dos. Mirá. Perpendicular. Perpendicular. Si yo llego en contra de esa recta perpendicular, esa recta me va a intersectar a este plano en un punto que le podemos poner P0, ponerle. Y a este plano en otro punto que le podemos poner P1. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Bien? Y después sacaremos directamente podríamos sacar la distancia que hay entre estos dos puntos y si acabamos esa es la distancia que hay entre los planos. Ahora el tema es ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Y bueno, necesitamos, fíjate, necesitamos para buscar esa recta ya tenemos el vector director o no. ¿Qué dicen? Sí, el vector normal de cualquier parte de los planos. Exactamente. Muy bien. Ya tenemos el vector director de la recta. Ahora, necesitamos un punto por donde pase esa recta. Entonces vamos a buscar un punto del plano P1, por ejemplo. Ahí está P1. ¿Cómo encontramos un punto de ese plano? A ver, lo voy a copiar acá. Podemos hacer 0 a Z. Mirá. Ahí está. Ahí está el plano P1. Díganme. ¿Qué me dijeron? Que podríamos hacer 0 a alguna de las variables. ¿Qué? Y yo diría que hagamos, por ejemplo, 0 a 2. ¿No? Por ejemplo, 0 a X, ahí también le damos 0 y no va a quedar para calcular Z. 11. ¿Eh? ¿Cuánto varía Z hay? 11. 11. Entonces el punto, P0 le pongamos, va a tener coordenadas, ¿cuánto? 0 a 0 a 11. 0 a 11. Muy bien. 0 a 0 a 11. Perfecto. Bueno. Listo. Ya tenemos el punto por donde pasa la recta. Tenemos el vector director. N1. Que es 3, 6, 2. Me dijeron, ¿no? Sí, prof. 3, 6, 2. Buenísimo. Ahí está. Ahí está el vector. Bueno. Vamos a sacar vamos a sacar la ecuación de la recta. Díganme la vectorial paramétrica. A ver. X y Z. Sí. Igual. A 0. 0 a 0 a 11. Listo. Más lambda por 3, 6 y 2. 6 y 2. Muy bien. Muy bien. Ahí está la ecuación. ¿Sí? Díganme la cartesiana paramétrica. X igual a 3 lambda. Claro. Sería así, ¿no? Más lambda por 3. 11. Más lambda. Acá por 3, por 6 y por 2. Y por 2. Quedaría 3 lambda, 6 lambda y 11 más 2 lambda. Hasta acá. Yo quiero saber si van entendiendo. Sí, prof. ¿Vamos bien? Buenísimo. Ya está. Listo. ¿Saben qué? Esta es la ecuación de esa recta R. Ponerle. De esa recta R. Esta sería la ecuación. Mirá. Ahora lo que tendría que buscar ahí es ese punto de intersección entre la recta y el plano. que le vamos a poner P1. ¿Cómo encuentro ese punto? Díganme. ¿Cómo encuentro ese punto? Tengo que encontrar el punto intersección entre R y el plano P2. Este es P1 y este es P2. Reemplazo los valores. O sea, yo tengo el plano P2 a ver es 3X 6Y 2Z igual a 27. 27. Bueno. Escuchame. El punto es P1. ¿A quién pertenece a la recta o al plano? A ambos pertenecen. Exacto. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que satisfacer las ecuaciones de los dos. Las ecuaciones. Entonces, yo voy a poner acá 3 por X más 6 por Y más 2 por Z igual a 27. Entonces, mira, X sería 3 lambda. Y sería 6 lambda. Y Z sería 11 más 2 lambda. Buenísimo. Díganme. Vamos. 9 lambda 9 lambda más 36 lambda Sí, más 22 más 4 lambda igual a 27. Buenísimo. ¿Cuánto da esta suma ¿Cuánto da esta suma, Che? 49. 49 y 9 lambda. Igual a este lo pasamos para acá. ¿5? Sí. Sí. Entonces, lambda es igual a 5 sobre 49. Buenísimo. Ya tenemos el valor de lambda. Como yo ya tengo el valor de lambda podría reemplazar acá a lambda que sería 5 sobre 49 por 3 5 sobre 49 por 6 y 11 más 5 sobre 49 por 2. ¿Cuánto nos da de esto? 15 sobre 49 30 sobre 49 y acá tenemos 10 sobre 49 549 sobre 49 ¿Sí? Sí, y estas serían las coordenadas del punto 1 intersección entre la recta R y el plano P2 o sea 15 sobre 49 30 sobre 49 y 549 sobre 49 ¿Listo? Entonces yo ya tengo fíjate tengo el punto P sub 0 que por acá está ahí está el punto P sub 0 que es el punto de intersección entre R y P1 y tengo el punto P1 que es la intersección entre R y P2 entonces lo que voy voy a sacar ahora la distancia entre dos puntos entonces la distancia entre dos puntos entre P1 y o P0 y P1 esto lo vimos en la unidad 1 también no sé se acuerdan ¿se acuerdan o no? ¿eh? la distancia entre dos puntos que era X1 menos X0 Y1 menos Y0 Z1 menos Z0 buenísimo ahí está yo tengo P0 ¿quién es P0? a ver ¿cuáles son las formas de P0? 0 11 y tengo P1 P1 es 15 49 30 49 y 549 sobre 49 abos buenísimo fíjense este sería X0 Y0 Z0 este sería X1 Y1 YZ1 bueno no sé la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada entre chicos X1 menos X0 15 sobre 49 menos 0 más Y1 menos Y0 30 sobre 49 menos 0 y por último Z1 menos Z0 549 sobre 49 menos 11 al cuadrado bueno ¿alguno fue haciendo esto chicos? ¿o no? ¿o no? que me diga cuánto da el radicando a ver yo tengo un calculador ok Gracias. Chicos, me dio 25 sobre 49. ¿Está bien? Me dio lo mismo, prof. Entonces está bien. Lo hemos hecho bien. Ahí está. Bueno, no se falta el curador. ¿Ah? Digo que ahí en el chat otros chicos le tienen otros resultados. 5 séptimos sería. ¿Ah? 5 séptimos. 5 séptimos. A ver, a quién le dio distinto. Esto. Estoy pidiendo el radicando, nada más si es lo de adentro, ¿eh? De la raíz. Sí, 5 séptimos. Perfecto, ahí está. Ahí está. Esa es la distancia. ¿Eh? Buenísimo. Perfecto. Ahí está. Ajá, hay varios. Buenísimo. Sí, 5 séptimos. Este, o, este, bueno, si por ahí lo quieren expresar, ¿no es cierto? En décimal no hay problema, 0, 71, ¿eh? Pero hay que 5 séptimos. Quiero saber si lo han entendido, ¿eh? Este razonamiento es fundamental. Eso es lo que me interesa a mí que ustedes tengan. El razonamiento. Eso último, profe, que hicimos, no me quedó muy claro. ¿Qué parte? O sea, ahí le digo, nosotros sacamos que tenemos dos planos paralelos, de esos dos planos encontramos una recta que es perpendicular a los dos, ¿o no? Sí, sí. Y calculamos un punto y ese punto tiene que satisfacer. No, no, no. Pará, 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 pará. No es que calculamos un punto. No, 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 no. Bueno, en realidad tenemos que, ahí tendríamos que ver dos puntos para después sacar la distancia. ¿Sí? Si vos tenés, vos tenés este plano y tenés este plano y ahí, fíjate vos, estos son paralelos, entonces vos lo que tenés es que sacar dos puntos que en ese caso estén alineados en una perpendicular, en una recta perpendicular a ambos planos, entonces al sacar esos dos puntos, ¿qué haces después? Busca la distancia entre ellos. ¿Pero qué parte no entendiste vos? O sea, ¿vos entendiste acá que la idea era buscar una recta perpendicular a ambos o no? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces yo para obtener la ecuación de una recta ¿qué necesitamos? Un punto y un vector, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros al principio? Escúchame, vamos a sacar el punto, ¿no? Un punto del plano P1, ahí está P1, mira, y le hemos dado un valor a X y ahí, y hemos despejado Z y ahí tenemos las coordenadas de ese punto que es P sub 0. Entonces, ¿qué hicimos? Hemos sacado la ecuación de la recta que pasa por P sub 0 y la dirección la da quién? N1 o N2, cualquiera. ¿Eso lo has entendido o no? Sí, 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 ¿Esto y esto? ¿Cuál? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, por favor. Ahora, mira, escuchame, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora yo necesito sacar las coordenadas de P1, que es el punto de intersección entre R y el plano P2. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, ¿ese punto P1 de dónde sale? Y es la intersección entre R y P2. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Pero P1 debe satisfacer las ecuaciones de ambos. Entonces, ¿qué hice? Al valor de X, el de Y y el de Z de la recta, lo reemplace acá, mira, en X, en Y y en Z del plano P2. Sí. ¿Lo ven? 3 lambda es X. 6 lambda es Y. 11 más 2 lambda es Z. ¿Hasta ahí vamos o no? Sí, prof. Me dio esa ecuación, mira. ¿Quién es la incógnita acá? Fíjate, ¿qué te quedó como incógnita? Lambda. Lambda. ¿Y qué hicimos acá? Y ahí despejamos lambda y después 5.49. Una vez que vos tenés lambda, una vez que vos tenés lambda, y vas a tener que sacar cuáles son las coordenadas del punto, entonces vas a tener que averiguar cuánto vale X, Y y Z del punto. Entonces, ¿qué hicimos? Reemplazamos acá lambda, mira. ¿Lo ves o no? Sí, prof. Y ahí sacamos X, Y y Z que serían las coordenadas del punto P1. Entonces yo ya tengo el punto P1. Si yo ya tengo el punto P1 y tengo el punto P0, ¿y qué tengo que hacer? Saca la distancia entre los dos. Sí. ¿Qué hace? Y saca la distancia entre dos puntos, mira. Sí, 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 eso sí. Ya tengo. Lo que no me quedó muy claro era lo del punto P1. Ahí me había mareado un poco, pero ahí ya me lo explicó y ya lo entendí mejor. ¿A este? ¿Ya lo entendiste? Sí, sí. Ahí me había mareado un poco. Bien. No, 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 no. Está bien que preguntes, ¿eh? Está bien porque te tenés que ir sin duda ahora, ¿eh? Está bien. Ya está P1, mira. Ya tenés P0. Entonces saca la distancia entre P0 y P1 y te da 5 sept. Sería bueno. ¿Adrián? Sí. Sí, sí. O sea, este razonamiento se lo puede usar para cualquier distancia que sea de un plano paralelo, ¿verdad? Para cualquier plano paralelo, inclusive, para, mirá, ¿para quién? Fíjate. ¿Para quién? La recta paralela. La recta. Un plano y la recta. La recta, exactamente. Para una recta y un plano. Exactamente. Muy bien. Es lo mismo. ¿Qué harían? Buscarían un punto de X en de la recta y con ese punto de la recta buscarían ahí, mirá, el vector normal, ¿no? El vector normal del plano y acá que tenés vos la recta perpendicular que pasa por el punto P1 o el punto P0 de la recta. ¿Se entiende? Como es lo mismo. Por eso, por eso es algo genérico, ¿viste? Y lo bueno es que no se están acordando de fórmulas, nada más. ¿Ve? Entonces, ¿vos qué haces? Haces el razonamiento y bueno, ¿y qué pasa si tengo ahora una recta y un plano? Es lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Lo entendieron o no? Sí, ahora. Sí, prof. Buenísimo. Buenísimo. ¿Sabes qué me gustaría que lo veamos en GeoGebra? Entremos ahora en GeoGebra. Ahí voy a detener la grabación. No sale, ¿no? La grabación no. No, no, no sale. La pausa un poco y hacemos GeoGebra y después volta. Buenísimo. Vamos a sacar la ecuación vectorial paramétrica del plano que es esta que está acá y vamos a tomar el plano P1 un plano que trabajamos recién y vamos a hacer una cosa vamos a encontrar este fíjense vamos a encontrar un punto que pertenezca al plano nosotros ya tenemos uno que habíamos dado a X0 le habíamos dado a Y0 y habíamos encontrado el valor de Z entonces ese punto que le ponemos poner P1 de nombre es 0011 ¿eh? Ahí está. Listo. Buenísimo. Bueno, ¿ahora qué necesitamos, Che? Ahora ponemos X igual a 1 y también igual a 1 no sé si puede eso. Bueno, bueno o para que sea incluso más fácil le podremos poner igual a 0 ¿eh? para que sea más fácil el cálculo y de ahí hacemos Z ¿eh? Escuchame les queda 3 por 1 3 por 1 esto es 0 más 2Z igual a 22 ¿eh? Buenísimo. A ver ¿y qué me quedaría? 2Z es igual a ¿cuánto? 9,5 después dividido queda 9 como sea exacto por ahí ¿quieres que tienen que a ver pues no importa tienes 22 menos 3 que sería 19 entonces Z sería 19 menos 19 menos buenísimo ya ya tenemos otro punto 1 0 19 medios y después si quieren trabajar así con los ceros ¿viste? si quieren ponerle 1 a los 2 no hay drama chicos 1,1 y calculamos Z entonces le ponemos mira 3 más 6 más 2Z igual a 22 ¿no? entonces tenemos 2Z es igual a 22 menos 9 ¿cuánto nos da eso chicos? 13 sí 13 13 medio buenísimo buenísimo ya tenemos un punto 3 que sería 1 1 13 medio perfecto fíjense fíjense chicos nosotros tenemos el plano tenemos un punto P1 tenemos un punto P2 tenemos un punto P3 ¿y saben qué? pueden formar con esos dos puntos y tres puntos dos ¿qué? dos vectores a otro le ponemos U y a otro le ponemos B ¿eh? ¿y cómo sacamos los coordenados U? los componentes U P1 menos P2 exacto exacto o sea va de P1 hacia P2 entonces va a ser P2 menos P1 B va de P1 hacia P3 entonces este va de P1 hacia P3 y sacamos P3 menos P1 extremo menos orígen ¿se acuerdan? ¿eh? bueno no sé mi calculadora por ahí ¿tienen ustedes como para ir haciendo y vamos controlando los resultados de paso? acá P2 P2 menos P1 ¿cuánto daría este menos este? 1 1 este menos este 0 y 19 medios menos 11 chicos menos 3 medios sí señor buenísimo vamos con el otro P3 menos P1 1 1 menos 0 y por último 13 medios menos 11 menos 9 medios ¿cómo? no te escuché disculpa menos 9 medios sí así es 9 medios buenísimo listo bueno a ver ¿por qué no me arman la ecuación ustedes del plano? díganme este sería y Z igual 0 0 11 0 0 11 más lambda por U 1 0 menos 3 medios más U por B 1 1 menos 9 medios muy bien ahí está ahí está la ecuación vectorial paramétrica del plano la ecuación vectorial paramétrica del plano ¿tienen alguna consulta? ¿alguna duda? no pero ¿esto es para sacar de otra forma? ¿o para qué es? por las dudas te piden la ecuación vectorial paramétrica del plano hay una ecuación que se llama también ecuación cartesiana como para que lo relacionen con la recta ¿se acuerdan cuál era la cartesiana en la recta? ¿cómo era? ¿X igual a qué? la que está está en fracciones la y y la z y acá lo mismo che mira sería lambda y acá pondríamos 1 0 menos 3 medios más mu 1 1 menos 9 ahí está ¿le han entendido o no? sí ahora buenísimo bueno mira fíjate vos cómo hemos nosotros de la ecuación general lo que hicimos es buscar tres puntos un punto P1 un punto P2 un punto P3 entonces hemos sacado tres puntos del plano y hemos formado con esos tres puntos dos vectores que son los que están ahí y esta sería la ecuación vectorial paramétrica del plano y la ecuación cartesiana paramétrica del plano bueno bueno ¿podríamos hacer uno desde un plano o una recta o algo así más tipo parcial? sí 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 bueno estos pueden ser de parciales sí sí el que hicimos al principio creo creo que no no sé ¿qué tal el que hicimos al principio? ¿ustedes lo hubiesen imaginado hacerlo como lo hicimos o no? no profe yo no pero ¿le sirvió el razonamiento? eso me importa a mí o sea porque por ahí capaz que vos empezás a traer fórmulas de todos lados ecuaciones de todos lados pero claro eso no pasa a mí se me mezclaba todo entonces ahora te pones a buscar miles de fórmulas y te terminas mareando bueno 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 pero va sirviendo lo que vamos haciendo lo vamos tratando de razonar sí profe bueno ¿quieren que hagamos uno de rectas alabeadas? ¿eh? mirá de rectas alabeadas o sea calcular la distancia entre las rectas alabeadas ¿sí? ¿quieren que hagamos uno? sí bien bueno profe ahí les paso la fotito che de los que están en el pizarro al grupo bueno ahí está ahí está ahí se está grabando acá están los dos rectas R1 y R2 como decíamos como decíamos recién ¿qué necesitamos? miren dos puntos ajá un punto de cada uno bueno dígame el punto P1 el que pertenece a esta recta 1 1 3 menos 1 y el punto P2 un punto P2 que pertenece a R2 este es R2 1 0 menos 1 1 0 menos 1 muy bien ¿eh? y ahora vamos a formar el vector el vector que va desde P1 hasta P2 ¿cómo sacamos ese vector? la resta entre P2 menos P1 P2 menos P1 bueno P2 menos P1 dale 1 menos 1 0 0 menos 3 menos 3 menos 1 menos menos 1 ¿qué me queda? 0 0 listo estas son las coordenadas de este vector P1 P2 buenísimo bueno este listo nosotros tenemos ya acá dígame ¿quién sería el vector que le da la dirección a la recta R1 menos 1 claro en I 5J 2 en K y A2 2 en I ¿lo ven? 0 en J 3 en K ¿qué te pide que hagas? mira ¿qué te pide que hagas acá? el módulo producto vectorial producto vectorial el producto vectorial entre A1 y A2 producto vectorial entre dos vectores chicos ¿se acuerdan? hijo mando la obra 15I ¿ustedes cómo comienzan? así ¿no? así comienzan 15I 15I 0K 4J 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 y 0 en K 0K menos menos 0I 0I perfecto perfecto como pone ahí 0I menos 10K ajá menos 10K y J y menos 3J ¿más no sería? sí más 3J sí más 3J bueno dale sumemos vamos 15I 7J y menos 10K menos 10K menos 10K buenísimo Che buenísimo ¿eh? ya tenemos pero ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿qué te está pidiendo? sacar su módulo sacar el módulo ¿eh? ¿quiere que lo hagamos acá? no hay problema el módulo de A1 vectorial A2 raíz cuadrada 15 al cuadrado 7 al cuadrado menos 10K ¿eh? ¿cuánto dale ya de Kando? 374 374 sí señor raíz de 374 buenísimo bueno ¿eh? este perfecto perfecto ya tenemos el denominado ¿y acá qué tenemos que calcular? el producto escalar ajá el producto escalar sí entre P1 y P2 ¿quieren que lo hagamos acá? P1 P2 por A1 vectorial A2 este vector lo tendríamos por ahí ahí está por raíz de 374 no es el módulo 15 7 menos bueno ¿cuánto da este chico? 0 menos 21 y 0 o sea ¿cuánto da? menos 21 ¿y qué dice acá? valor absoluto o sea ¿qué pongo? 21 positivo 21 positivo dividido en a ver si me hacen ese cálculo por favor 21 dividido en raíz de 374 1,08 sí señor 1,085 ¿no? sí y listo ahí está ¿qué tal? ¿lo entendieron? sí prof ¿alguna consulta? ahí está Julieta también contestando profe sí en el caso que el problema nos diga que confirmemos si realmente son rectas alaveadas ¿cómo era? y bueno si son alaveadas va a haber una distancia entre ellas ¿sí? porque si no son alaveadas la distancia va a ser se van a bien sí señor muy bien perfecto buenísimo verificar verificar si la recta y el plano son paralelos si lo son o sea si lo es o si son paralelos calcular la distancia entre la recta y el plano si no si no son paralelos calcular las coordenadas del punto de intersección tendría que decir las coordenadas del punto de intersección bueno a ver yo tengo un plano tengo el plano tengo la recta ¿sí? ¿qué dicen ustedes? primero paralelos me voy a decir el plano y la recta me piden si son paralelos bueno tengo el vector normal al plano y el vector que le da la dirección a la recta tienen que ser perpendiculares exactamente tienen que ser perpendiculares ¿eh? ¿y cómo así? ¿cómo sabíamos nosotros si eran perpendiculares? el producto escalar entre el vector asociado a la recta el vector normal tiene que dar igual a cero exactamente para que sean perpendiculares ¿no? lo hagamos verifiquemos mira n n el vector normal del plano sería 1 menos 2 y 2 1 menos 2 y 2 perfecto por por ah 1, 0 menos 1 perdón 2, 0 y 3 2, 0 y 3 listo profe 2, 0 y 6 ¿está bien? ¿entendieron o no? da 8 igual a 0 no hay una igualdad ¿eh? da 8 ¿eh? y como no da 0 entonces podemos decir que R no es paralela al plano pi perfecto perfecto bueno entonces ¿qué tenemos que hacer si no es paralelo? busca las coordenadas del punto de intersección a ver ya lo saben hacer ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con la recta? ¿cómo la expresamos? la pasamos a cartesiana paramétrica a cartesiana muy bien o sea que sería 1 0 menos 1 más lambda por 2 0 y 3 2 0 y 3 muy bien ¿y esto dónde lo reemplazamos? en el plano en el plano ¿sí? y ahí podemos mira X Y 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 todo el término de Y sería 0 ¿no es cierto? Sí 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 así es entonces nos quedaría 1 2 lambda menos 2 más 6 menos 9 igual a 6 vamos díganme ustedes 8 lambda menos 10 ¿está bien? o sea que o sea que lambda sería 5 4 Buenísimo ya tengo ya tengo el valor de lambda ¿qué hago ahora? ya tengo lambda ahora hay que reemplazar ahora hay que reemplazarlo bueno calculen vamos 5 medio 7 medio 0 y 9 cuarto no es 11 che ¿sí? fíjense a ver sí profe 11 cuarto las coordenadas del punto de intersección son 7 medios 0 11 4 ahí está ¿le han entendido? sí profe sí profe bueno así era el del examen ¿no? sí así era uno de los del examen perfecto ¿qué hubiese pasado che? ¿qué hubiese pasado si esto me hubiese dado 0? significaría que la gente del plano iban a ser paralel claro ¿y ahí qué tenían que buscar? buscar la distancia ajá perfecto ¿y cómo buscarían la distancia? podríamos hacer como hicimos en el primer punto sí señor sí muy bien escogiendo dos puntos que estén perpendiculares y trazándoles una recta sí 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 ¿quieren que busquemos nosotros uno? ¿quieren que transformemos esto para que la recta sea paralela? sí profe puede ser bueno ahí lo hacen listo ahí está fíjense hicimos el producto hicimos el producto escalar y nos dio 0 perfecto bueno ahora la recta es paralela al plano perfecto tenemos que calcular la distancia que hay entre la recta y la recta entonces ¿qué hacemos nosotros? vamos a elegir un punto de la recta dígame a ver las coordenadas de un punto de la recta a ver 1 0 1 0 menos 1 ¿no? sí sí profe entonces ese punto pertenece a la recta buenísimo escúchame yo necesito una recta que pase por ese punto y que sea perpendicular al plano entonces ¿qué vector tengo en cuenta? el vector normal del plano el vector normal del plano profe ¿y quién es? 1 menos 2 y 2 excelente muy bien bueno vamos a buscar la recta ahí che la recta sí la pongamos en forma canteciana igual a 1 más lambda ajá 1 0 menos 1 más lambda por 1 menos 2 y 2 2 0 3 1 menos 2 y 2 1 menos 2 y 2 ojo no estoy hablando de esta recta ¿no? esta recta es esa ¿sí? la que es paralela al plano yo estoy buscando una recta que sea perpendicular al plano y que pase por el punto p sub 0 que pertenece a la recta de esta ¿no? tenemos que cambiar el 3 ahí también en la recta que está escrita en la izquierda ah este era de la recta anterior sí ¿cuánto que pusimos ahora? menos 1 menos 1 muy bien ahí está listo esta es la recta que es perpendicular al plano bueno yo quiero encontrar ese punto ahora ese punto que hago ¿qué hacemos? si despejamos la en la ecuación del plano ¿o no? exacto o sea todo esto es x lo reemplazas a x todo esto que es y acá todo esto que es z acá entonces el punto es la intersección satisface tanto a la ecuación del recta como del plano por eso puedes hacer eso bueno ¿qué te quedaría? a ver 1 1 más lambda 1 más lambda menos 0 menos 2 lambda ¿cierto? sí más 2 por igual a 9 bueno ¿qué nos queda chicos? 1 más lambda más 4 lambda menos 2 más 4 lambda igual a 9 y ahora 9 lambda igual ya que aquí me quedo a 10 ¿o no? 1 menos 2 menos 1 quedaría 9 más 1 10 o sea que lambda vale 10 novenos 10 novenos ya tengo el valor de lambda y ahora ponemos ese valor en la ecuación del recta o sea o sea 0 menos 1 más lambda 10 novenos 10 novenos por 1 menos 2 y 2 bueno calculemos chicos ¿qué daría esto? 19 novenos este menos 20 novenos y el último 29 novenos no 11 novenos 11 fíjense 11 novenos entonces ya tendrías mira tendrías acá el punto P0 de coordenadas 1 0 menos 1 y el punto P1 este sería P0 este acá tenés P1 que lo acabamos de sacar 19 novenos menos 20 novenos 11 novenos y ahora ¿qué hacemos? restamos buscamos la distancia este sería X0 Y0 Z0 X1 Y1 Z1 ¿ok? la distancia era la vez cuadrada ¿cómo era chicos? este menos X 19 novenos menos 1 X1 menos X0 19 novenos menos 1 ¿cuánto les da? al cuadrado 9 novenos 10 novenos 10 novenos bien 10 novenos al cuadrado más menos 20 novenos menos 20 novenos menos 0 que harían 20 novenos al cuadrado vamos con el último 11 novenos más 1 29 noveno 29 noveno listo ¿cuánto les da el radicando? a ver yo también voy a poner a calcular la raíz completa la raíz completa da 10 terse cruz ¿ah todo ya? sí buenísimo 10 noveno 10 noveno tercio ¿lo entendieron? sí profe ¿eh? bueno 10 noveno 10 noveno